Miren, este es mi celular, esa es mi cédula ahora, estuve en el Mesí, bueno, ayer fue un día de mucho, por eso no pude estar presente físicamente, miren, o sea, donde quiera me piden mi vacunación y yo estoy contento por eso, de verdad que estoy contento por eso y me siento feliz de que me la pidan así. Los empresarios, dato, lo que impulsaron más que el gobierno tomar esta medida a través de salud pública, en la resolución número 0048, fue sector empresarial, los empresarios son los que están preocupados y por eso usted ve que muchos supermercados, restaurantes, oficinas de servicios, bancos comerciales, son los que están exigiendo el tema de tu vacunación para accesar a estos lugares públicos y yo lo veo excelente, de hecho nosotros propusimos antes de esa propuesta, entonces aquellos que andan ignorantemente no se les está violando ningún derecho, que me llaman unos abogados, ahorita ojalá que Sócrates Mercedes, vamos a ver si nos acompaña, porque legalmente no se les está violando derecho, porque en mi casa, en mi negocio, yo permito que entre quien yo quiera. Y una salvedad, Roberto, que hay que mencionar, y es que los empresarios están preocupados, porque recuerda que ellos fueron de los sectores más golpeados en la pandemia. No, 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 el mundo. Algunos. No, no, el mundo. Sí, pero los negocios cerrados, hay muchos negocios que cerraron, porque imagínate cuatro meses cerrados. El mundo, el mundo. Exceptuando, obviamente, a los supermercados y las farmacias. Sí, pero no, no, pero también no crea que todo fue color de rosa para los supermercados y farmacias. No, yo sé que no. Todo el mundo fue golpeado. Fue color de hormiga para todos. Y mira cómo están los casos, en Estados Unidos, en el Estado de Nueva York, tres mil y pico de casos, y ya comenzaron las muertes. Mira aquí cuántos fallecidos van. 92 fallecidos en la provincia de Santo Domingo. Eh, mira cómo va el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, tenemos que ponernos en esto. Vacúnese, váyase a vacunar. Y, es más, vamos a recibir tres llamaditas. Tres llamaditas. Voy a hacer una pregunta. Yo no estoy de acuerdo con que se le esté pagando a ningún manganzón o manganzona para que se vaya a vacunar. Ahí está Rogelio Genado, el senador de La Vega. En Santiago también. Rogelio Genado, senador de La Vega, propuso en la Cámara Alta de que se le incentivara a las personas sin vacunar con mil pesos. El alcalde, Abel Martínez, dice que para el 28 van a hacer una actividad donde se le va a estar entregando mil pesos a las personas que se vayan a vacunar. No, no, no y no. Eso está mal. Es lo que yo entiendo, opino. Si fuera por mí, que no le den un peso. Es una rastrería. Una rastrería del dominicano a dominicana, viendo la situación económica, viendo la situación de salud, que salga de que a cobrar mil pesos para vacunarse. Es una rastrería. El que lo haga es un rastrero para mí, el que acepte ese dinero, por muy miserable que sea y que se esté muriendo. Cuando tenemos ya una inversión millonaria, multimillonaria en vacunas, comprada con el bolsillo de todos nosotros, que el Estado hizo todo lo habido y por haber, que en eso tenemos que aplaudir al presidente de la República y a la vicepresidenta Raquel Peña, que hicieron todo lo humanamente posible para que esas vacunas llegaran a tiempo. Fuimos uno de los primeros países en Latinoamérica con tener todas las dosis de vacuna contra el COVID. Es una irresponsabilidad. Ah, entonces, a los pendejos que no te... Ya yo tengo tres dosis. Videl que tiene sus dos dosis. Luis tiene sus dos dosis, que tiene que ponerse sus refuerzos. Tiene que ponerse sus refuerzos. Vamos a abrir la línea. A ver qué opinan... Porque esa es mi opinión, ¿eh? Recuerden, la opinión de Roberto Neris. Ahora cada quien tiene... Es un programa democrático. Y un país democrático también. Y un país semidemocrático. Esa democracia nos ha costado no solamente sangre, ¿eh? Nos ha costado que muchos rastreros se peguen de la supuesta democracia que tenemos para hacer sus rastrerías. Vamos a recibir llamadas 809-725-0505. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con que se pague mil pesos para que usted se vaya? O para los no vacunados, que acerque clasificarlos, los no vacunados se vayan a vacunar. Vamos a recibir tres llamaditas. Vamos a ver si tenemos llamada temprano. Si no, no vamos a la pausa porque tenemos hoy muchos contenidos. Muchos contenidos invitados. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo con que se le paguen mil pesos dominicanos a las personas para que se vayan a vacunar? ¿Sí o no? Vamos a ver la llamadita. Buenos días. Buenos días. Bueno, se fue. Está. Es internacional seguro, parece. Buenos días. Se fue. No, no. Se llama. Marque de nuevo. 809-725-0505. Recuerden que este programa es internacional. Hay llamadas internacionales que a veces dan dificultad. Se congestiona. Sí, sí. Vamos a ver porque tenemos que irnos a la pausa. 809-725-0505. Buenos días. Buenos días. Sí. ¿Quién nos abre de dónde, por favor? Aquí de San Martín. De San Martín. Y su nombre, mi doña, ¿cuál es? Antonia. Antonia. ¿Usted está de acuerdo con que se le pague mil pesos a los no vacunados para que se vayan a vacunar contra el COVID? No. Bien. No. Estoy de acuerdo con usted. Ok. Usted tiene su dos dosis, ¿verdad? Sí, mi dos dosis. Estoy loca por ponerme la tercera. ¿Qué tiempo hace que se puso la última dosis, mi doña? El 29 de marzo fue la última. ¿De marzo? ¿Marzo? Sí. Abril. Tengo 81 años. Bueno, usted puede esperar seis meses, mi doña, ¿eh? ¿Cómo tiene siete? ¿Cómo? Va para siete meses. No, ya usted puede, doña, ponerse la tercera dosis. Va a cumplir la tercera dosis ahora. Vaya a ponerse su tercera, póngasela, ¿eh? ¿A dónde la están poniendo? En todos los puntos. Usted puede ir al Centro Médico Siglo XXI. Usted va ahí, se la ponen, ¿eh? Lleve su tarjetita de vacunación y su cédula, mi doña, ¿eh? Ok. Y si no tiene que la acompañe, llámeme, que yo la llevo, ¿eh? Con mucho gusto, ¿eh? Sí. ¿Cómo es su nombre? Roberto Neris. Ah, Roberto. Sí, sí, sí. Sí. Vamos a recibir otra llamadita para irnos a la pausa. Gracias, mi doña, ¿eh? Ok. Así es. Así es. 81 años. Así se hace patria. Bueno, ve acá. Llamadita. Buenos días. Buenos días. Se fue. Está. Sí, buenos días. Sí. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Mire, le habla Carlos Cotalama, desde la provincia de Pallá. Desde Moca, provincia de Pallá. Adelante. Mire, un asunto. Es una irresponsabilidad del Estado. Óigase, ¿por qué esos mil pesos que están ofreciendo para vacunarse? No lo paga de las declaraciones juradas de Luis Abinader ni de uno de los funcionarios que están hoy lucrando. Lo pagamos el pueblo. Entonces, hace tiempo que yo decía que esas disposiciones que están tomando últimamente para usted ir al banco, para usted ir a cobrar, para usted ir a un supermercado, eso debió haberse iniciado en el principio. Claro. En el principio y no ahora. Bueno, lo que pasa es que todo es un negocio, hermano. Mire, hermano, todo es un negocio. Si no se hubiese manejado la cosa así, no hubiesen llegado tantas vacunas, tantos millones de dólares manejándose, porque todo es búsqueda. Sí. Gracias, hermano. Es igual, oíste, verdaderamente. Es igual que el presupuesto. Óigase. La República Dominicana en estos momentos no está para ampliar autopistas y ampliar baile y hacer moviendas. El país está en un receso donde debe de darse la alimentación a la gente más pobre. Me da pena ver al presidente ayer en su viaje hablando de desarmes de Haití, de qué sé yo qué. Pero venga acá. Él sabe que la masa más grande que hay aquí en el país es el trasiego de Haití hacia la República Dominicana. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Déjalo ahí, mi amigo, que usted sabe mucho, ¿eh? Gracias por su llamada desde Moca. Mire, eso es así. A Rogelio Genado, mi amigo, vamos a ver si lo llamamos ahorita, ¿eh? A Rogelio Genado para ver dónde, porque también hay que escuchar algo, campana, en que se basa él, ¿eh? Vamos a ver qué dice Rogelio Genado, el senador. Vamos a hacer una llamadita, porque realmente, si él quiere motivar en su provincia de La Vega que lo saque de su sueldo, ¿verdad? De su sueldo, y que si Abel Martínez, que está aspirando a ser presidente del país, quiere vacunar y quiere motivar, que lo saque de su sueldo. Él lo puede hacer. Claro, pero siempre y cuando sea de su dinero, no sea de nosotros. Yo puedo motivar y sacar de mi dinero y decirle, Luis, toma mil pesos, ven, vamos a vacunar. Yo no me opongo a eso. Cuando yo vi lo de Santiago al principio, yo pensé que era él que lo iba a pagar. Vamos a recibir tal última llamadita para irnos a la pausa. Tenemos tiempo encima. Buenos días. ¿Quién nos ha olvidado de dónde? Sí, Roberto. Roberto. Sí. Roberto, buenos días. Yo puedo opinar desde Nueva York. Desde New York. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué parte de New York nos está viendo? Mi nombre es Hortensia y te estoy llamando del Bronx. Hortensia, desde el Bronx. Mi segunda patria, el condado del Bronx. Mucha gente querida. Ahí está. Bueno, un saludo. Usted ha ido a los supermercados de Teófilo de Jesús, un empresario que tiene varios supermercados ahí en el Bronx. Anda aquí, un saludo especial para él. Dígame, mi doña, ¿usted está de acuerdo con que se den mil pesos dominicanos para vacunarse? No, no, yo no estoy de acuerdo. Tú sabes por qué, Roberto, por todo lo que tú dijiste. Y además, el presidente es dando palo a la ciega para pegar. Porque yo creo que lo que nosotros queremos es que se vaya este virus. Y esta gente, si quiere, le voy a dar un momentito. A una señora fue a retirar un dinero ayer. Y se puso como el diablo peleando con ellos. Es su derecho. Su derecho, su derecho empieza donde usted no afecta a los demás. Ahí es. Es su derecho. Claro. Y el que está diciendo, Roberto, lo que está diciendo, lo que está diciendo, lo que está diciendo, lo que está pasando el gobierno, algunos, ¿cómo se llama? Algunos legisladores. Legisladores. Están diciendo mil pesos. Pero lo pongan el dinero de ellos, porque todo eso va encima de nosotros lo que pagamos. Y encima del presidente que ponga en prestado para de ahí. Porque todo lo que se está haciendo es cogiendo prestado. Porque no hay dinero. Entonces, encima de esos dineros para después burlarse. Y después, no por eso la mataría, siempre burlarse. No, pues no. Bueno, qué llamada internacional del del Brown Nueva York.